De 1, de 2, de 3 y hasta de 6 centavos las alzas. Tras el tercer debate presidencial, la mayoría de las estaciones gasolineras de Mérida aumentaron este día sus precios a las gasolinas y el diésel. La Premium alcanzó los 19,17 pesos en no menos de 10 puntos de venta y sus competidores cercanos la ofrecen a tarifas entre 19,12 y 19,14 pesos. El precio promedio de la gasolina Premium en la ciudad es de 19,07 pesos por litro. El litro de Magna llegó a 17,71 pesos y el diésel a 18,74 pesos. Los precios más bajos a que se puede comprar gasolina hoy en Mérida son de 16,97 pesos la Magna, 18,55 la Premium y 17,80 pesos el diésel. Llama la atención, que desde la liberación del precio de combustible solo un grupo gasolinero en Mérida, propietario de cuatro estaciones, manejaba las tarifas más bajas. Hoy, de acuerdo con una revisión a los registros de gasoap, la aplicación de la Comisión Reguladora de Energía, son 13 las gasolineras que ofrecen los precios más bajos. Sin embargo, no ha habido disminución en las tarifas, contra lo ofrecido por el Gobierno Federal para impulsar la reforma energética, Juan Carlos Góngora.